¡Ama viajeros! Bienvenidos a una edición más del programa de la revista ¡Ama viajar! Empezamos un mes más desde casa y les agradecemos de verdad que sigan conectándose con nosotros de verdad estamos encantados porque hoy vamos a tener a unos invitados, ustedes ya los están viendo por supuesto un gran amigo que regresa a casa y también un gran aliado que se una a viajar por primera vez así que mi querido partner te cedo el honor para presentarnos a nuestros rockstars del turismo del día de hoy Mi querida partner, queridos amaviajeros, qué gusto saludarles otra vez qué bueno que se sigan cuidando, que estén en casa y que estén en casa disfrutando de este programa que siempre trae a los rockstars y a los grandes influencers del turismo que ahorita por ejemplo, como bien dice mi querida partner, tenemos el regreso de un gran amigo pero le voy a dar la bienvenida primero al nuevo, al que se integra este ma viajero nuevo que es Juan Carlos Lozano, director general de creatividad al cual le pido un aplauso a todos ustedes para que le demos fuerte ¡Aplauso, aplauso! Sienta bien recibido y como ustedes también pueden ver, tenemos a Michelle Walmart, director ejecutivo de creatividad los dos forman... Gracias, muchas gracias equipo, aplauso grande Equipazo, equipazo el día de hoy y pues por supuesto vamos a hablar acerca de su agencia que se llama Creatividad como ya lo dijiste partner, un premio wow que acaban de ganar y no nada más de eso, sino que nos van a platicar en exclusiva el lanzamiento de una plataforma que lanzan el día de mañana así que somos muy afortunados que nos vayan a contar los detalles de este proyectazo que bueno, me encanta compartir con personas como ustedes, profesionales por supuesto de la industria así que si les parece bien, Michelle, Juan Carlos, nos cuentan un poco acerca de la trayectoria maravillosa que tiene Creatividad, ya más de 29 años de experiencia así que si nos quieren compartir un poco de este gran proyecto que tienen en conjunto Mis queridos partners, Naomi y Edgar, muchas gracias por la invitación es un gusto volver a estar aquí con ustedes y ahora bueno, hablando de creatividad antes hablábamos de otros temas asociativos pero hoy les agradezco esta oportunidad de platicar de creatividad donde como dices tenemos ya 29 años con la empresa de los cuales, más de 29 años de los cuales, tres meses en encierro en este lockdown donde bueno, hemos tenido la oportunidad de buscar oportunidades y trabajar muchas más horas de las que trabajábamos anteriormente y además poniendo dinero ni siquiera ganando pero bueno, esas son las circunstancias en las que nos tocó vivir hoy Creatividad es una agencia especializada en la organización de eventos corporativos el mercado principal de nuestros clientes son empresas de tecnología financieros y algunos que otros empresas en el área de consumo automotriz y laboratorios ahí estamos especializados organizando lanzamientos convenciones viajes de incentivo team building y bueno, en estos 29 años nos ha tocado ver de todo y hacer de todo afortunadamente Carlos, cuéntanos acerca de pues la experiencia que han alcanzado la trayectoria por supuesto 29 años wow se dicen fácil pero definitivamente me imagino que ha sido un gran reto ¿cuál ha sido el aprendizaje de todos estos años? y ahora como dice Michelle en tres meses de encierro creo que en 29 años hemos pasado de todo yo les agradezco mucho a todos los viajeros este Edgar Naomi este tiempo y este espacio porque en 29 años pues hemos vivido muchas muchas crisis definitivamente quienes hemos sido empresarios durante tanto tiempo estamos desgraciadamente acostumbrados a que hay crisis y lo más importante para nosotros es cómo salir de estas crisis ¿no? ya nos pasó en diferentes sexenios una crisis tras otra y que la crisis del 88 y la anterior y esta bueno definitivamente ha sido más fuerte no esperábamos tres meses de no hacer ni un solo evento presencial lo cual es muy delicado y todo el sector turístico que ustedes conocen muy bien pues estamos sufriendo realmente un descalabro importante pero lo más importante como empresarios es no quedarnos ahí los problemas están y siempre estarán y la ventaja es mejor fijarnos al final del túnel ver qué viene después y saber que estas son oportunidades de reinventarse y uno tiene que tener la mente positiva y como siempre digo al mal tiempo buena cara y ver cómo estamos inventando nuestro negocio tratar de mantener las plantillas de nuestras agencias al 100 y generar nuevos nichos de mercado y nuevas oportunidades afortunadamente hoy la tecnología nos ayuda a hacer otro tipo de eventos otro tipo de encuentros y bueno eso es lo que nos ha mantenido afortunadamente muy ocupados en este confinamiento donde no descansamos y no paramos de ideas de creatividad y de ganas de seguir estando cerca de nuestros clientes y en ese sentido el no parar el seguir trabajando el seguir innovando y el seguir siendo creativos como lo dice su su empresa estamos muy contentos de compartir con todos los queridos amoviajeros el premio que recién acaban de recibir el Global Event Awards de Eventex fueron estos premios y ustedes ganaron la categoría de Tech Events ¿qué nos pueden decir acerca de eso? porque ahorita estamos encerrados pero hay que celebrarlo chicos digo te platico Edgar Eventex es uno de los premios internacionales más importantes y reconocidos a nivel mundial donde por ejemplo MPI justo el año pasado ganó el primer lugar como la expo como el congreso más importante Creatividad el año pasado organizó una convención para Microsoft y tuvimos la fortuna de quedar en segundo lugar para nosotros esto es un honor porque estamos además representando a México a nivel internacional poniendo muy en alto el nombre de México cosa que hacemos como empresarios como iniciativa privada y que no necesariamente está pasando con el gobierno pero ese es otro tema y en ese sentido ganar un segundo lugar a nivel internacional pues nos posiciona como empresa nos posiciona como país donde tenemos la calidad y el profesionalismo para hacer los mejores eventos a nivel mundial me gustaría que Juan Carlos que fue quien estuvo a cargo de este evento les platicara algunos detalles de qué es lo que hizo que ganáramos este premio en los Eventex claro gracias Juan Carlos este fue un evento complejo como todos los eventos tienen su su chiste pero yo creo que aquí el valor y el premio no solamente es para creatividad yo creo que hay toda una cadena de valor que ustedes conocen bien en toda esta industria turística donde el reto y el objetivo de nosotros como Meeting Planner es saber integrar a las mejores personas las mejores empresas en el momento adecuado por un lado cercanía de la confianza y la comunicación con un cliente y que nos deje realmente este aportar y decirles cómo vemos que sería la mejor manera de llevar a cabo su evento y después como decía toda la cadena de valor este evento en concreto fue en Los Cabos en el hotel casi recién inaugurado Hard Rock de Los Cabos este nos fue espectacular había muchos retos que resolver porque el hotel era muy muy nuevo este y también el DMC los operadores locales en fin todo el equipo de creatividad que logramos hacer un evento donde más de 160 personas vivieron cuatro días de mucha negociación de mucho trabajo pero también de mucho esparcimiento yo creo que el reto de estos eventos que son convenciones incentivo es tener un justo medio donde sí por supuesto hay un propósito de negocio de estudio de actualización pero también de pasarla bien y de hacer networking y de generar más negocios nuestro slogan dice generar negocios relacionando personas y eso es precisamente un foco que le damos a todos nuestros eventos para que la gente salga enriquecida después del evento entonces más allá de una logística extraordinaria donde 150 personas tenían que comprar su boleto y la logística de días anteriores días posteriores y cada caso se logró un ambiente y un retorno de negocio que es hoy lo que los clientes piden que veamos más allá de hacer una buena fiesta o un buen evento eventos que sean rentables y que logren el propósito de lo que el cliente se propuso y ahí es donde lo logramos afortunadamente y este reconocimiento era más ¿qué significa para creatividad? porque sin duda han recibido por supuesto múltiples reconocimientos pero este en un momento tan complejo como el que estamos viviendo sin duda vemos ahí un rayito de luz vuelve a hacer un respiro para el momento que estamos viviendo me imagino se ríe porque me imagino que debe ser esa sensación de estar tres meses ya y recibir esta gran noticia así es Naomi escuchar cuando llegó la noticia obviamente levanta el ánimo levanta el espíritu a pesar de que es un premio que ganamos el año o sea de un evento el año pasado recibirlo en estos momentos nos levantó el ánimo algo que es importante y resaltar es que este premio es resultado de un trabajo en equipo que ya lo decía Juan Carlos un trabajo en equipo de todos los colaboradores que estamos en creatividad la dedicación que hay de cada una de las áreas el área creativa en pensar en imaginar cómo va a ser el evento el área de producción en aterrizar esto que que imaginó el área creativa el área de cuentas y compras empezando a confirmar el proceso el evento en fin todas las áreas el área administrativa ¿no? cómo vamos a hacer el proceso financiero porque nuestro negocio se ha vuelto un negocio financiero nos pagan a 30 60 o 90 días y nosotros tenemos que pagar de manera inmediata entonces al ser esto un resultado de trabajo en equipo el reconocimiento levantó el espíritu de toda la empresa nos sacó una muy buena sonrisa hicimos un evento virtual en viernes para celebrar todos con nuestra botella de vino de champán lo que cada quien quiso mezcal cerveza ahora sí que cada quien escogió su bebida favorita y fue una oportunidad para salirnos de estos momentos de tensión de estrés de tristeza y encontrar en este viernes la celebración y que nos da energía y nos dio energía para seguir el proceso en el que estamos creando innovando para para afrontar estos afrontar estos difíciles momentos esto que dices es muy importante porque como asistentes o participantes de un gran evento no importa la temática o el nicho no vemos lo que hay detrás de cada evento y esto que hablas es muy importante porque estamos hablando de creativos de producción de cuentas etcétera etcétera la lista se hace interminable y la verdad es que por eso reconocemos la gran labor de los que están detrás de los eventos y los felicitamos por este gran reconocimiento que recibieron a nivel mundial como dices poniendo el nombre de México en alto y en estos momentos en los que se necesita este rayito de luz para seguir para motivarnos para seguir siendo tan activos como lo están haciendo ustedes en este momento bien esto es un compromiso para seguir buscando esta excelencia y nuevos premios que hay en el mundo y que bien podemos traer a México y es que de verdad es de alegrarse para todo el sector porque no nada más es un premio que reconoce a creatividad sino como bien lo dijiste Michelle es un premio que reconoce la labor de una empresa mexicana y que representa todo un país y toda una industria que de verdad está ahorita un poco dolida por toda esta situación pero de verdad está ya deseosa de seguir trabajando yo lo único que les quiero decir a los dos tanto a Juan Carlos como a ti Michelle es el reclamo del por qué no nos invitaron al brindis oye organicemos uno nuevo mi querido Edgar claro no pues si es que esto debemos de festejarlo pero con bombo y platillo y como bien dicen todo por ahí cacarear el huevo pero a lo grande porque finalmente es un gran logro es un gran éxito pero ustedes no paran o sea siguen trabajando siguen innovando siguen creando y bajo esta premisa ustedes han sacado un producto nuevo un algo que un proyecto que quiero que nos cuenten un poquito que se llama Virtual Vineo ¿de qué se trata esto amigos? gracias Edgar mira cuando empezó este lockdown este confinamiento este encierro primero no veíamos con claridad cuándo íbamos a salir de hecho como muchos de nosotros empezamos el confinamiento mucho antes de que el gobierno nos dijera que nos teníamos que encerrar en este sentido de responsabilidad como empresarios y como sociedad cosa que no necesariamente hay en el gobierno y cuando nos dimos cuenta del encierro nos dimos cuenta que teníamos que empezar a hacer cosas que eventos virtuales eventos online y cuando nos subimos a la ola de los eventos online y lo platicábamos justo antes de entrar en vivo pues surge esta ola de webinars por todos lados ¿no? webinars de asociaciones webinars personales zooms y y y webex y todo tipo de plataformas para para interactuar con la gente entonces entramos en este dilema que siempre hemos buscado de cómo diferenciarnos ah bueno hay que empezar con experiencias ah pues catas de vino catas de café clases de cocina y poco tiempo después otra vez todos entran en ese en ese mundo entonces seguíamos buscando opciones hasta que encontramos una plataforma de eventos virtuales y aquí eh quiero resaltar que en menos de tres semanas cerramos una negociación un contrato creamos un producto eh generamos todo el marketing hicimos la lista de precios creamos una lista de 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 business partners todo en en dos o tres semanas cosa que en el mundo de la vieja normalidad lo hubiéramos hecho pues en tres meses en seis meses una junta la pospongo la cancelo te aviso y aquí es asombroso como la capacidad de colaboración otra vez de toda la empresa de todos los colaboradores lo logramos hacer en tan poco tiempo lanzar virtual venue virtual venue una plataforma para hacer eventos verdaderamente virtuales para los que estamos cansados del zoom tradicional que ojo es fundamental es una herramienta que todos estamos usando de hecho ahorita la estamos usando pero para eventos grandes esta plataforma es formidable y ahí quiero que mi socio Juan Carlos mi partner ahora sí que usando su su léxico nos explique y nos dé un poco más de detalle de qué es virtual venue Juan Carlos gracias Michelle pues sí como comentas bien nosotros vimos muchas alternativas antes de llegar a esta plataforma de virtual venue donde los tradicionales webinars o reuniones online que ya decía Michelle a veces son un poco aburridas y donde únicamente te ponen una conferencia y te tienes que quedar hora y media dos horas frente a la máquina viendo la conferencia y ya en cambio la experiencia dentro de virtual venue es totalmente diferente es donde tú realmente entras a un mundo virtual y puedes hacer tu muñequito con tus mismas características físicas ya sean las actuales las que te gusten de ti o puedes hacer todo lo contrario y puedes hacer un muñeco este a tu gusto y forma como quieras que te conozca la gente en ese mundo virtual y realmente la experiencia es increíble porque tú eres libre de caminar en este mundo puedes conversar con personas te vas encontrando personas en el patio en el foyer en el salón y tú puedes mantener una conversación en tiempo real con todos ellos y así puedes ir a un salón de conferencias puedes meterte al auditorio puedes dar un paseo en lancha inclusive o jugar una cascarita de fútbol todo eso se puede hacer dentro del virtual venue este pero siempre con un sentido de negocio de volver a encontrarnos a los clientes por eso tienen que estar seguir estando en contacto con sus canales de distribución con sus vendedores con sus clientes en fin y este tipo de plataforma lo permite de manera muy lúdica muy divertida para que lo puedan vivir si quieres Michelle platícanos queremos verlo queremos verlo yo sé yo sé que se estrena mañana y que mañana es el lanzamiento oficial pero pues bueno si nos pueden dar una probadita aquí en Andama Viajar estaríamos encantados de introducirnos a este mundo virtual ¿qué pasó partner? es que yo si quiero hacer mi avatar pero sin cachete entonces estaría fabuloso imagínate o sea yo sin cachete estaría genial ahí se puede todos se pueden solo porque ustedes nos lo piden vamos a mostrarles un poquito de lo que es este virtual venue ese soy yo yo me puedo mover con el mouse o con las teclas puedo mover la cabeza y ver hacia arriba ¿no? la entrada a este espacio este es el área de registro de lobby donde todo esto lo podemos brandear podemos poner videos podemos poner la agenda podemos poner branding para quien quiera patrocinar estos espacios porque todo esto es patrocinable y va a haber muchísima gente hay gente ahorita en este venue pero como lo usamos como venue demo ¿no? aquí podemos tener el área de informes y ¿se acuerdan de la película? a lo mejor tú no Naomi pero aquí el partner Edgar ¿te acuerdas de Star Trek? claro de la tele la teletransportación bueno aquí también aquí también nos podemos teletransportar vamos a teletransportarnos al auditorio para que les muestre justo lo que les narraba Juan Carlos tú entras a este auditorio donde te puedes sentar donde quieras y donde tú te sientas puedes escoger la visión que cada quien quiera y aquí puedes escoger la pantalla de la izquierda la pantalla central la de la derecha ver todo el escenario o ver el podio sin importar donde me siento vean la capacidad de este auditorio aquí caben mil personas yo puedo subir al escenario y veo que aquí hay alguien está ¿quién es? a ver es Ricardo Magaña es precisamente uno de nuestros partners y está con Hugo Rosas hola Rick hola Hugo estamos en una entrevista para Ama Viajar si quieren saludarnos bueno mientras saludan porque a lo mejor no están presentes está el avatar yo una de las cosas que puedo hacer aquí es que puedo seleccionar una de las pantallas y poner mi cámara para que la gente en el evento no nada más vea a la al avatar sino que además vea también a la persona que está hablando y vamos a hacerlo así y así no me permite porque estoy en zoom y estoy en la pantalla pero también se puede también se puede vean por ejemplo muchas veces los clientes nos dicen oye Michelle es que entró muy poca gente necesitamos quitar sillas para que no se vea vacío ¿no? y tenemos un auditorio para mil personas pues no es problema podemos achicar el auditorio pidiendo a nuestra gente que saque sillas de volada bueno no mejor moviendo la pared es mucho más fácil mover la pared hacia adelante que sacar sillas también podemos quitar y poner las sillas de la plenaria vamos ahora de volada para no robarles el tiempo al área de exposición en esta área de exposición tenemos literalmente la posibilidad de tener stands de 3x3 6x3 6x6 todo obviamente en medidas virtuales ¿no? este es el área de la expo miren que bonita vista tengo ¿no? al mar el faro ¿puedo correr? vamos a correr y entrar a la expo miren aquí está la expo se te hizo tarde Michelle rápido sí se te hizo tarde corre corre cada uno de esos stands se pueden personalizar el logotipo podemos poner videos por ejemplo yo puedo entrar a este stand y atender a la gente igual con mi cámara de video atrás y poderles mostrar el producto para que no sea todo solamente virtual me voy por ejemplo ya hablaba Juan Carlos de la cancha de fútbol les muestro la cancha de fútbol ahí estoy en la cancha de fútbol yo puedo patear la pelota no la atiné no metí no la metí a la portería este en fin esta es una una probadita de lo que estamos haciendo en en virtual venue de todas las facilidades que hay para poder interactuar poder colaborar poder platicar con la gente y hacer mucho más amenas las participaciones Juan Carlos que es muy muy de llamar la atención es que es muy de muy muy fácil operación porque aquí obviamente hay 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 retos generacionales donde para las hacen de manera muy fácil porque están acostumbrados está tan fácil cómo se mueve uno y cómo entra y cómo genera el avatar que no es no es ningún problema es muy divertido y es entretenido y obviamente nosotros tenemos el soporte online soporte para cualquier problema técnico pero lo que a mí me sorprende y me llama la atención es que nuestro rol como como meeting planner el organizar esto sí evidentemente habla de que hay muchas virtuales y la rapidez en la que puedes compartir pantallas conferencias es impresionante pero aquí se planea como si fuera un evento real tenemos que pensar poner una persona de staff en la recepción para que ayude a los asistentes y después poner la agenda en un cierto lugar donde todo el mundo lo vea la señalización los patrocinadores en fin todo el proceso de planeación la selección de los espacios de los tiempos la agenda es exactamente el mismo proceso de un evento presencial lo cual permite que la experiencia por sí misma a la hora del evento sea espectacular y muy divertida y entonces si los clientes se llevan un día dos días estamos planeando hoy en día convenciones hasta de tres días que los puedes hacer en virtual y es que vaya que pensaron en todo hasta en una cancha de fútbol a Ergal ya se le ya se le antojó echarse ahí una cascarita es que la verdad es lo que necesitamos hoy en día poder interactuar lo más posible la verdad es que es una plataforma como ya vimos esta probadita bastante completa qué tanta preparación se necesita para un evento en esta plataforma o sea cuánto tiempo de anticipación tenemos para poder dejar nuestro evento al 100% ya lo mencionaba Juan Carlos nosotros dependiendo de la dimensión del tamaño del evento entre dos tres cuatro semanas ahí es el pero al final es el mismo tiempo que el cliente al menos necesita para empezar a difundir y a armar su marketing y promover el evento quiero mostrarles quiero mostrarles una cosa más ¿quieren verlo? por supuesto este espacio este virtual venue también puede organizar conciertos en vivo podemos tener al artista en este escenario ¿no? ahí tenemos las bocinas tres pantallas y podemos tener al artista en su avatar en vivo en la pantalla de atrás cantando o tocando o si es DJ o el stand-upero podemos tener un stand-up donde se ve en vivo atrás y en estas pantallas laterales podemos tener diferentes tomas donde la gente pueda verlo y ya lo mencionaba Juan Carlos miren este espacio es de noche ¿ya vieron la luna? en el otro espacio era de día y ahí tenemos el faro estamos más cerca del faro ya Juan Carlos hablaba de la de la lancha los invito a dar una vuelta en lancha vamos me voy a quitar los audífonos para que se escuche el motor de 125 caballos ahí está ahí está el faro no te vayas a marear y está padrísimo porque esto nos sirve para poder tener aquí por ejemplo una plática en vez de estar dentro de la oficina podemos tener una plática en este espacio adentrarnos al mar adentro o voltear a ver la isla porque este venio está en una isla les voy a mostrar un último espacio que bien manejas Michelle viste esa última vuelta de carro oye Michelle Juan dinos todo esto es en tiempo real todos los eventos van a ser en tiempo real o tienen se quedan grabados y tú puedes entrar por ejemplo si no pudiste acudir a un evento que una plática lo puedes grabar y todo eso o únicamente todo sucede en tiempo real la pregunta es muy buena sucede en tiempo real pero las grabaciones las vas a poder ver on demand solamente el contenido el resto no o sea el resto es en vivo es como lo estamos viviendo quiero mostrarles nuestra oficina creatividad yo puedo tener en este espacio una plática privada y cerrar la puerta para que nadie entre y configurar mi espacio conforme me convenga puedo tenerlo vacío puedo tenerlo lounge puedo tenerlo en oficina para hablar seriamente con alguien o en mesa de juntas y ya para despedirme lo voy a poner limpiando todos los muebles para que me vean este soy yo ese es mi avatar así es como me ve la gente en mi avatar y en este mundo virtual una de las cosas que yo he aprendido cosa que en el mundo real no es a bailar no solo he aprendido a bailar también aprendí capoeira y bueno básicamente eso es todo quería mostrárselos me despido gracias y un aplauso para ustedes bueno déjenme pensar así un aplauso para ustedes gracias en este virtual venue sin duda está padrísimo me encantó a mí me me recuerda mucho la película tu sueño se puede hacer realidad sí ¿por qué? de bailar ah no yo sí bailo las calmadas pero siempre bailo pero este lo que sí me parece es increíble cuidaron todos los detalles o sea eso de reuniones privadas de que yo no sé incluso si ya tienen ahí también pensado un barecito digo porque también ahí es importante y además en el sector turístico empresarial y todo este tema siempre es importante tener un lugarcito donde se puede echar uno un pegue ¿no? lo pedimos para el próximo a los desarrolladores que lo vayan preparando de hecho lo que sí nos han pedido es como tener un stando especial ¿no? o tener una fábrica porque es una fábrica la que quieren mostrar todo esto es customizable lleva tiempo y si se puede y obviamente tiene costos adicionales ¿no? pero es un gran producto para este tiempo que estuvimos bueno que estamos todavía en en esta cuarentena que ya pasó desde cuarentena a a este confinamiento más bien este pues bueno ¿qué mayor productividad pueden tener creatividad con esta plataforma increíble como dice Edgar llena de detalles yo de verdad no me la imaginaba tan 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 detallada y es increíble que te puedas ir en lancha que puedas ir a un concierto que puedas escuchar una conferencia que puedas estar interactuando esa es la parte que más me llama la atención puedes escuchar puedes ver y eso es maravilloso digo en estos momentos en los que estamos en casa se agradece muchísimo y justo cumple el objetivo que decía Juan Carlos de conectar realmente de hacer negocio de poder interactuar y de poder estar en una realidad que nos toca por el momento así que cuéntenos un poco acerca de los planes que tienen para esta plataforma cuántos eventos ya están planeando en este formato y cuál es la perspectiva que tienen acerca de qué va a pasar por supuesto en los eventos con esta pandemia mundial estamos haciendo de entrada mañana tenemos un lanzamiento Naomi Edgar al cual están más que invitados vamos a tener a un keynote speaker internacional famosísimo y muy importante que es Vito Di Bari él habla del futuro de los negocios y él va a ser nuestro keynote speaker donde precisamente va a estar hablando cómo la tecnología está replanteando lo que será nuestro futuro y a esto le va a agregar cómo vamos a regresar del confinamiento todos en el mundo y cómo cuál será el futuro de los negocios vamos a tenerlo a él vamos a tener también a el CFO de la plataforma de los desarrolladores de esta plataforma donde está como invitado especial donde nos va a platicar cómo surgió y cuándo lo hicieron y cómo es que se les ocurrió obviamente vamos a estar Juan Carlos y yo y van a estar también nuestros business partners que son gracias a ellos que también estamos con esta capacidad de poder distribuir todo lo que estamos haciendo en el evento hemos hecho ya más de 20 o 30 presentaciones vemos así como lo hicimos ahorita muy brevemente son recorridos de 20 o 30 minutos ya tenemos dos eventos confirmados por tema de confidencialidad todavía no podemos revelar a quién ya lo compró pero son eventos donde vamos a tener un área de expo vamos a tener una serie de conferencias y estamos con la posibilidad de dos o tres congresos también que tenían planeado hacerlo de manera presencial y que bueno ahora estamos viendo la posibilidad de que en vez de que lo hagan tres días hacerlo de un solo día dentro de virtual venue obviamente con un ahorro extraordinario de costos porque estamos hablando que hacer un evento presencial contra hacerlo en virtual venue es más o menos entre el 10 y el 20% del costo de un evento presencial ahorros en hospedaje en comidas en aéreo transportación terrestre todo eso lo ahorras y pues tienes un evento virtual con los mismos elementos de un congreso a nivel contenido a nivel relacionamiento a nivel aprendizaje y cuando salgamos del confinamiento porque esto también pasará no sabemos cuándo bueno según el presidente ayer terminó ¿no? pero bueno hablando de manera seria sabemos que las reuniones no van a empezar pues julio agosto septiembre ¿no? por ahí vamos a empezar a tener reuniones y cuando regresemos a la a la vida real vamos a poder tener estos eventos híbridos donde un grupo va a poder estar en vivo en el evento y el resto de las personas por un tema de capacidad de espacio o por un tema de viáticos o porque la gente le da miedo viajar pues lo van a poder ver de manera virtual en virtual video yo estoy seguro amigos que el año entrante van a ganar otra vez el premio a tech events porque esto de verdad está impresionante a mí me recuerda mucho mencionaste esa película pero hay un mundo virtual de real player one que esa ya la vimos todos que es la ventaja ¿no? este que es lo mismo y es muy parecido y la verdad es que está padrísimo porque tú eliges cómo ir cómo vestirte y tú bien comentaste que optimizabas muchas cosas pero yo creo que la gran ventaja también de estos eventos es que tienes más tiempo para dedicar a otras actividades como por ejemplo el negocio ¿no? que son como eventos corporativos bueno van a tener sí este evento pero no van a ocupar tanto tiempo del que tienen para dedicarle al evento como tal sino que ya con virtual venue pueden hacer una optimización de los tiempos impresionante ¿no? es correcto hay ahorro de todo hasta del tiempo pues Michelle Juan Carlos no nos queda más que felicitarlos seguramente será un éxito estaremos presentes en este lanzamiento oficial el día de mañana por favor invítenos a conectarnos para conocerla aún más a detalle esto solo fue una probadita de lo que viene para ustedes como agencia y bueno para el mundo de los eventos por supuesto por supuesto que sí Naomi nos saludamos mañana los esperamos con su avatar este elegantes ahí de etiqueta pueden escoger con sombrero sin sombrero cada quien puede customizar su propio avatar nos dará mucho gusto saludarlos y brindar en la virtualidad me parece perfecto así que ya saben todos los que están conectados en este momento con nosotros ya les compartiremos bueno no quisimos ser egoístas ya les compartió Michelle una probadita de lo que viene para esta plataforma maravillosa en el mundo de los eventos en lo que regresamos a la nueva normalidad y como dice Michelle nada está peleado con nada ya se piensa en un futuro de poder combinar este tipo de eventos para los que no puedan viajar y bueno para los que estén por supuesto de manera presencial no perder el contacto humano que es tan valioso y hoy más que nunca lo sabremos valorar mi querido partner ¿qué te pareció? ¿estás listo? yo estoy listo es más igual podríamos armar una cascarita de fútbol virtual estaría padrísimo ahí si me aviento mi chilena sin riesgo a que me pegue en la asiática una cosa de estas sabes que sí recuerda que el viejo dueño te hace el viejo realidad podemos tener un partido de fútbol de 11 contra 11 de 5 contra 5 o podemos tener una activación de penales donde cada quien dispara una vez ver si mete o no mete gol y después semifinales y finales podemos tener activaciones en lancha para ver quien recorre más rápido entonces la creatividad es el límite y gracias de verdad gracias por esta oportunidad de platicar con ustedes gracias también a nombre de Juan Carlos que se nos cayó su señal al final y de verdad agradecidos que nos den la oportunidad de transmitir estas grandes ventajas de virtual venue y obviamente de hablar de creatividad y de lo que hemos hecho en estos 29 años muchas gracias Edgar y Naomi Michelle el placer es todo nuestro y mira nos quedamos así de verdad agradecemos el tiempo porque sabemos que ustedes como ya lo he repetido varias veces no han parado no se detienen y prueba de ello es esta plataforma virtual venue mañana se lanza oficialmente así que todos los que estén interesados en crear en hacer en rehacer un evento que tenían planeado o porque no los inspira a hacer un nuevo evento virtual pues bueno es una gran oportunidad lo pueden contactar les vamos a estar dejando la información en la parte de abajo el correo de Michelle la información de la agencia creatividad para que se pongan en contacto directamente con ellos y enhorabuena a todo el equipo por favor este todo nuestro reconocimiento un abrazo y finalmente este gran logro gran este producto grandes ideas solamente pueden salir de un gran equipo y que mejor que estar liderado por Michelle y por Juan Carlos de verdad muchas gracias por su tiempo les mandamos un abrazo con Lysol para que no haya bronca y este y pues nos vemos mañana en el evento yo más que puesto ya ahora sí que nos vemos pronto Michelle enhorabuena Juan Carlos de verdad muchísimas felicidades por este gran gran producto que sin duda revolucionará el mundo de los eventos y que pues bueno estamos muy ansiosos por conocerlo así que gracias Amaviajeros por acompañarnos una edición más de este programa ya les dijimos nosotros siempre tenemos a los rockstars de rockstars del turismo y con noticias tan importantes y tan relevantes en este momento como lo es esta plataforma virtual venue así que ya les estaremos platicando no se olviden que pueden encontrar esta y más información en www.amaviajar.mx y nosotros nos vemos el próximo miércoles en punto de las 4.30 de la tarde hasta la próxima de la tarde Gracias por ver el video.